No suelo fallar a ningún circo del sol, pues es un circo muy bonito, es un circo donde la música también tiene una parte fundamental y está estéticamente es precioso y es bonito. ¿Y has venido sola? No, he venido con familia, sí. ¿Ves subir vídeos como desde tu coche, mucho en Instagram? ¿Qué canción no puedes parar de cantar cuando estás en el coche? Muchísimas, bueno, por ponerte una, sí que me toca más de cerca, las de Marlon. Eso, eso ha estado... Nos la has puesto, vamos, gran yerno, ¿no? Sí, sí, son maravillosos, así que nada, escuchadla bien. Y qué felices están todos. Todos, todos estamos muy felices, gracias. Gracias, adiós, Lidia.